Porque este domingo realmente lo que nos estamos jugando es que sumar lata con más fuerza, porque somos el corazón del Gobierno, el que empuja. Y para eso necesitamos un Gobierno más fuerte, más valiente, más emprendedor, y eso solo lo vamos a conseguir si sumar es más fuerte. Porque no se trata de ser zurdo en las cartas, se trata de ser zurdos en el boletín oficial del Estado con propuestas que mejoren nuestras vidas. Y lo sabéis, y eso es lo que hace sumar, comprometerse. No promete, sumar se compromete para llevar adelante todas las políticas que lleva en su programa. Porque lo que la extrema derecha no soporta es que gobernemos mejor, que hagamos mejores políticas, que la gente tenga mejor situación social, económica y personal. Lo que no soporta la extrema derecha es que nosotros, que tampoco presumimos de banderitas, hagamos la España mejor que ellos no son capaces. Eso es sumar. Y todo esto no lo podemos hacer solas. No lo podemos hacer solas. Lo tenemos que hacer juntas y juntos, con vosotras y con vosotros, y con todas las fuerzas políticas progresistas que están en su mar. Juntas somos más, juntas vamos más lejos, y juntas marcamos el rumbo.